Hola a todos y todas, os traigo la review de un libro que hace mucho que no subía una y es este libro de la cúpula de Stephen King que es un bestseller, es de la editorial de bolsillo una serie en la televisión basada en este libro tiene 1131 páginas y bueno, como siempre voy a leeros la sinopsis y os voy a dar luego mi opinión dice en una soledad mañana de otoño, en la pequeña ciudad de Chester's Mill Claudette Sanders disfruta de su clase de vuelo y Dale Bárbara, Barbie para los amigos, hace autostop a las afueras ninguno de los dos llegará a su destino de repente, una barrera invisible ha caído sobre la ciudad como una burbuja cristalina e inquebrantable al descender ha cortado por la mitad a una marmota y ha amputado la mano a una mujer que estaba arreglando su jardín el avión que ha pilotado a Claudette ha chocado contra la cúpula y se ha precipitado el suelo envuelto en llamas Dale, veterano de la guerra de Irak ha de regresar a Chester's Mill el lugar que tanto deseaba abandonar el ejército pone a Barbie a cargo de la situación pero Big King Rennie, el hombre que tiene un pie en todos los negocios sucios de la ciudad no está de acuerdo la cúpula podría ser la respuesta a sus plegarias a medida que la comida, la electricidad y el agua escasean los niños comienzan a tener premoniciones escalofriantes el tiempo se acaba para aquellos que viven bajo la cúpula ¿podrán averiguar qué ha creado tantas notificas prisión antes de que sea demasiado tarde? bueno, la verdad es que a mí es un libro que me ha gustado mucho es verdad que me ha llevado tiempo pero porque últimamente no he estado yo muy lectora es un libro con capítulos cortos que te engancha de principio a final por ver cómo la gente está actuando en un entorno controlado no, en un entorno cerrado por así decirlo ves diferentes tipos de actitud por ejemplo la persona que ayuda en todo la persona que intenta manejarlo todo desde principio a fin y tenerlo controlado las personas que intentan sacar beneficio de la situación ves un poco diferentes caracteres como decía, a mí me ha encantado no sabes hasta el final realmente cuál es la causa de la cúpula que ha creado la cúpula y bueno, si os gusta la intriga suspense es un libro que recomiendo totalmente lo único malo como veis mil ciento y pico páginas pero vamos, si os gusta Stephen King leeros este libro si os gusta la intriga suspense también, totalmente recomendable y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado le des a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre muchísimas gracias por estar ahí